Música Oiga, los acordes del Madero Nacional, el 4 puertorriqueño Hola, yo soy Edgar Sallas y les saludo bienvenidos a la sección que es de la vida de En este momento estamos frente y aquí en la residencia de nuestro gran amigo Julio A. Rosado Pérez Mejor conocido como Julito Rosado, buenos días y gracias por permitirnos estar aquí en tu hogar Gracias a ti por visitarme también Excelente, sabemos todas las personas que nos ven a través de este programa Sabemos del bagaje, de la historia de Julito, pero queremos adentrarnos un poquito más Referente a que es de la vida de Julito Julito, recientemente entendemos que fuiste intervenido quirúrgicamente hablando De una operación un poquito bastante difícil Y cuéntame, ¿cómo ha pasado? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo hacía como apenas 4 o 5 años atrás estaba padeciendo de dolor en las piernas Y eso se me doblen mucho las piernas y pues me estaba dando terapia y vi que las terapias no me decían nada Y fui más allá y me encontraron que tenía pues los discos Ya no los tenía casi, aparentemente no los tenía ahí Pues tuve que recorrer a la operación de la cirugía Porque era necesario hacerlo ¿Cuánto hace el día de hoy? ¿Cuánto hace ya de la operación? Hace apenas un mes y dos días ¿Cómo esperaron? Me esperaron como un 26 de enero, ya casi un mes Y catalogas la operación como difícil Bien, bien difícil La operación ya está pasando, gracias a Dios que ya está pasando el proceso más difícil Pero me siento ya un poco mejor Hablamos de Julito Rosado y tenemos que hablar de grandes actividades Yo personalmente, en mi plano personal pues, doy fe de la trayectoria de Julito Doy fe de las grandes hazañas que ha hecho en la música No solamente en Cuomo, sino en todo Puerto Rico Julito es una persona caritativa, una persona de pueblo, de familia Una persona que ama a este pueblo Y que junto a sus amigos de la cultura, de la música, ha hecho mucho Y es por eso que es un acto recíproco que nos encontramos aquí Julito, cuando comienzas en la música, no sé si vamos a rebotarnos un poquito más allá Comienzas directamente, comienzas directamente en el 4, comienzas en la guitarra ¿Cómo fue ese momento? Fíjate, yo creo que yo nací con ese arte Porque yo desde pequeñito, yo hacía mis propias guitarras, las hacía de tabla Cogía con el milón y todo eso y a mi nadie me enseñó, yo fui aprendiendo poco a poco ¿Cómo se quedan autodidacta? Sí, no es la guitarra, las plásticas esas que venían antes, pues yo empecé con la guitarra ¿Empecé con la guitarra? No sé, sí, tocando guitarra, escuchando la radio, con un radio así que yo tenía pequeñito Pues ahí fue que yo escuchaba la música de los tiempos de la nueva ola y todo eso, pues ahí fue que yo fui aprendiendo, escuchando música ¿Y en qué momento entonces es que te despierta en ti el interés por el 4? Pues fíjate, pues casi no había el 4ista para ese tiempo y pues nada, escuchando la música típica me gustó el 4 y ahí tú sabes, me compraron uno, me regalaron uno, de hecho que me lo regalaron que gracias al Chole Santiago, por Chole fue que yo tuve mi primer 4, una actividad que hubo de un intercambio de softball y vieron que a mi me gustaba el 4 y me regalaron uno ¿Te recuerdas la pieza musical del primer género que tocaste en el 4? ¿No te recuerdas? Bueno, casi siempre todo el mundo lo que aprende es el bajilito El bajilito, de hecho el jíbaro, el jíbaro el primero que es el que uno empieza para uno pues ya pero el bajilito fue una de las piezas también que yo aprendí, fue de las primeras que aprendí Bueno, conocemos a Julito como jugatrista, como guitarrista y también lo conocemos como cantante y autor de muchos temas, así que Julito es una persona pues que es un versátil en la música ¿Cuándo comienzas con la canción, con la voz, con el sentimiento y posteriormente ¿Cuándo comienzas con escribir también? A mi me gustó y me motivó mucho haciendo Punto en Otro Zoom Esa agrupación Ese grupo como tal, sí, y muriendo vidrio para aquellos tiempos Y pues ahí me encaminé más a lo típico porque ellos fueron los que revivieron la música típica después de que la música se había caído Pues ellos fueron, ellos me motivaron mucho y ahí fue que yo también empecé a cantar haciendo coritos y cositas así, estaba en la tuna, de hecho estuve en la tuna La tuna tocaba mandolina cuando estaba en las hay para los años 70 por ahí ¿Cómo se llamaba la tuna la tuna? La de jamón, le decían jamón, jamón papa Ramón papa, Ramón papa La teoría jamón papa y Edwin Rivera, eran los maestros que estaban a ese tiempo Sí que posteriormente hicieron el grupo oí, 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 y otros grupos Y todavía aún siguen antiguos en su elaboración Sí, todavía, claro que siguen antiguos en su elaboración Claro que siguen antiguos en su elaboración A ellos, a jamón papa y a Edwin, le agradezco mucho a ellos todos Cuéntame, excelente, cuéntame del grupo Cantándolo Puerto Rico Pues fíjate, Cantándolo Puerto Rico, pues Archie, con Archie, a dos, cuatro Muy buen grupo, éramos de los buenos, para ese tiempo, tú sabes, para ese tiempo no existía mucho, 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 dúo así de cuatro De cuatro Y estuve haciendo, aprendí mucho también No, pero siendo Rivera Estuvieron en escenario en todo Puerto Rico Sí, fuimos, este, cuando estuvo el programa de Tony Croato, que fue, ¿cuál fue el tercer pueblo fundado? Bueno, pues, fue el tercer programa que se hizo desde mi pueblo, tú supieras que se llamaba, yo creo que aquella, en plan en tiempo Ajá, ok Y ahí, ahí debutamos, fue la primera vez que yo salí en televisión Ah, también, bueno Con Archie, a segundo cuadro Ya has participado, ¿verdad?, en muchos eventos televisivos, como así, Cantándolo Puerto Rico Sí, así, Cantándolo Puerto Rico, que estuve contigo Exacto, también has viajado al extranjero, ¿no? Sí, hemos tocado fuera contigo también Sí Y con Archie mucho allá afuera, ya con Erico, a Boston O sea, que ya no es local ni nacional, es también internacional Sí, claro que sí Y qué bueno, ¿verdad?, y se conoce, pues, la música muy especial, nuestro instrumento nacional, que es el cuatro puertorriqueño Sí, sí Existe un negocio en Coamo, señores, que le llaman la guitarra, donde aún todavía van grandes artistas de todo Puerto Rico En mi opinión muy personal, hay un dúo, o un dueto, como podríamos decir, que despertó ese aquel en ese negocio en específico Yo me refiero a Arnaldo Manito y a Julito Rosado ¿Cómo nace esa fusión de ustedes dos? Pues fíjate, cuando la guitarra, antes de tenerla al propietario nuevo, Charly, Charly, pues, eso lo tenía aquí yo Y ahí se reunían allí en las escalinatas, allí se tocaba acapella, ahora no, ahora se toca con ahora más modernos, ahí sonido, pero antes era acapella Una sillita allí, y se reunían los viernes y los domingos, los domingos especialmente a las dos Y a mí siempre me gustó la música, siempre me gustaba eso, y pues nada, que yo pasaba y pasaba, y yo veía eso, y hasta un día me dio compararme Y me fue gustando la música, y ahí empezaron, empezaron a gustarme mucho el negocio Y yo le dije, tú sabes, pues mira que tú crees, y le ponemos un poquito más de sonido a esto y eso, y yo tengo un amigo mío Que hacemos dos voces bien chéveres y todo, y formamos y formamos y a pasear el ambiente Y hasta el sol de hoy, así, estamos hablando unos cuantitos años atrás Pero todos los éxitos que han ocurrido hasta el sol de hoy, para mí, se lo deben a ustedes dos En ese sentido, porque ustedes despertaron Nosotros despertaron, de hecho estuvimos tres años y medio tocando viernes y domingo Sí, me recuerdo, me recuerdo, y de ahí han nacido y han pasado grandes altitas de todos los puertos ricos En estos momentos, pues, Julito es una persona conocedora de la música, al pie de la letra Él ama su padria, ama su música, y podríamos preguntarle entonces ¿A qué músico, qué cantante, en estos momentos, con cuál de ellos te identifican más? O algunos, por mencionar algunos Bueno, este, cuestión así ¿Qué han sido motivos quizás de inspiración para ti como músico, o quizás como cantante? Ya me dijiste, pues, que Haciendo Punto en Otro Son, Haciendo Punto en Otro Son, esa agrupación, ¿verdad? ¿Cómo puede ser esto? Exactamente, Pedro Guzmán Pedro Guzmán Cuatrista que escuché, a Nieves Quintero Nieves Quintero Para mí es el preferido mío Cuatrista Nieves Quintero Cuando hablamos de Cuatrista tenemos que hablarle Nieves Quintero Hay que hablarle Nieves Quintero Porque ese fue el que me... Y ahí fue que yo aprendí escuchando esos numeritos Y... Sí Julito, ¿vas parrandió? Sí, este año fue parrandía mucho Me aproveché, porque... ¿Cuántas parrandas? A nivel de... Sabía que me iban a operar Y yo dije, déjame aprovechar esto, por si acaso Aprovechar esta andavidad es bastante, sabe, bastante Yo creo que es más parranda que los días que tiene el México Sí, este pasado año también sentí un precedente Porque tu primer vez se presentó Sí, sí En el festival de la calle Buenos Aires Muy bueno, muy bueno ¿Cómo te sentiste? Muy bueno Me sentí en la gloria, tremendo, tremendo Tremendo Muy bueno El sonido y todo, la actividad La gente, tú sabes, se acercó mucho El calor de la gente Estuvo bien bueno, bien bueno, de verdad Qué bueno, cuánto me alegro Me sentí muy bien Julito, antes de finalizar esta entrevista Y agradecerte que nos hayas permitido estar aquí contigo Me gustaría, pues, que aparte de un saludo a tus amistades Que quizá tengan extranjero mirando esto Y también a la juventud que viene expuntando en la música ¿Qué podrías decirle a todos ellos? Bueno, que aunque no estén aquí en Puerto Rico Estén fuera, que sigan patrocinando la música de nosotros Porque no importa donde estemos Siempre la música de Puerto Rico hay que llevarla Y a todos los que están por allá afuera Pues que se motiven Y que traten de hacer lo que estamos haciendo aquí en Puerto Rico Definitivamente También, creo que se encuentra en nuestro coro de Cuamo Que conocen a Julito, sepan, pues, que está aquí ¿Cuál es la dirección aquí? Usted es aquí, Grandstand, un 66 interior Interior Que cuando tengan la oportunidad, vengan por aquí y visiten a Julito Sí, que me encuentro solito por aquí Digo, tengo el 4, la guitajita De vez en cuando le toco algo Pero también una amistad buena Que venga a visitar a uno Pues venga con su música Orgullo Cuameño Julito Rosado Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!